Casi todos tenemos, que es controlar de verdad, controlar nuestro ser, ir hacia nuestro centro, ¿sí? Y controlar nuestras emociones, porque si no, pues no vamos a llegar a ningún lado si no controlamos nuestras emociones. Exactamente. Va a ser como un caballo desbocado. Así es, sí, sí. Ahora, estas entidades que son extraterrestres, son entidades, ¿de dónde salen o qué? ¿Quién las creó? Lo que estás hablando son, me imagino, las larvas astrales. Tenemos que hacer la división entre seres espirituales y seres multidimensionales, ¿sí? Hay una diferencia entre estas dos, ¿sí? Los seres espirituales, estamos hablando de las energías energéticas, de los demonios, de espíritus chocarreros, de desencarnados, de demonios primigenios, este tipo de energías. O incluso, los turpas, los egregores, ese tipo de energías, creadas igual incluso por la misma mente, ¿sí? Son energía, ¿sí? En la parte energética, la parte espiritual. Por otro lado está la parte multidimensional, que son, ahora sí, estamos hablando de razas extraterrestres, ¿sí? Razas que están en diferentes niveles de evolución, en diferentes niveles de vibración o frecuencia, en otros campos que nosotros no podemos llegar a cumplir, a ver, ¿no? A menos de que ellos bajen y se bajen a esta densidad, ¿sí? Estos tipos de seres se pueden mover entre dimensiones. Por eso es que a veces, creo, si no me equivoco, este tipo de naves tienen esta capacidad como de hablar, abrían estos pequeños agujeros y se pasan entre un, o sea, entre esta realidad y su realidad. Entonces, este tipo de... Díganme cómo explica muy bien que hay seres espirituales, seres multidimensionales, pero es que saliendo de la 3D, todo es multidimensional. Y los nahuales contaron primer piso, segundo piso y tercer piso del nahual. Todos los seres que existen son fuera de la 3D, ya viven en la multidimensión. No hay otra cosa más que multidimensión. Y en el primer piso, segundo piso y tercer piso, todo come. Es así de simple, ahí Javier Sampaio, pues... Y a veces que él trabaja con los angelitos o alguien así, que le manda señales que él anda bien en la fraternidad blanca y que... Pues también va, va, es muy listo, pero también... Pues tiene sus errores como todos, pero ya ves cómo... Cómo quieren diferenciar de que hay unos seres que les ayudan y que está chido. Y que no, que ellos son aparte de los seres de la multidimensión, pero es que todo es infinito. Estás en la 3D y lo demás es infinito. Pues lo que cuenta es la libertad total, no favorecer a unos, porque hablan bien de unos y a otros los desprecian, ¿no? Hay seres y seres y seres. Nosotros somos solo seres humanos. Pero ahí Javier Sampaio, tiene cosas muy buenas, pero se le van dos que tres. Todavía es como un niño para los seres. Realmente ahí sí. Se confunde muchísimo y confunde a otros. Entonces hay que rectificar eso por dentro. Cambio y fuera. Amén. 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 Gracias.